Hablemos de El Pingüino, uno de los estrenos más esperados de este año en Max. Si ustedes son fans del universo de Batman y los superhéroes de DC, por supuesto que hay que estar enterados de este estreno, porque es una miniserie, ya se estrenó el día 20 de septiembre, cuenta con ocho episodios, se estrenan cada lunes, y por supuesto no hay que dejar de mencionar, Beto, que es un spin-off de The Batman. Esta película muy polémica, porque igual que ha pasado con los otros Batmans, no se le daba el beneficio de la duda a Robert Pattinson. Exactamente, pero aquí había muchísimo más presupuesto. Pues yo creo que también si te gustan las series del tipo de Los Sopranos, también te va a llamar la atención, no solamente que te gusten los cómics, Batman, etc. Regresa a darle este, o le hace honor al nombre de DC Comics, Detective Comics, ahora. Está muy de moda. Esta serie, por supuesto, que está explorando el origen de uno de los villanos más icónicos de Gotham, el pingüino, que es interpretado con Colin Farrell, de nueva cuenta. Ya lo habíamos visto en la película de The Batman, pero ahora es de nueva cuenta Oswald Cobblepot. Esta película se estrenó, le recuerdo a la de Robert Pattinson, en el 2022. No pasó mucho tiempo y pues parece que le gustó muchísimo a la gente. Por ahí también salió el Joker en la película anterior. No se alcanza a ver muy claramente. No sabemos si por ahí lo veamos. Yo no he checado o no han confirmado tampoco. Sin embargo, sabemos que en la cárcel, por ahí en el final de la película de 2022, tuvieron contacto el pingüino y el Joker. Ya hablaron. No está en esta serie Robert Pattinson como Batman. Sin embargo, sí se hace alguna referencia sutil, por así decirlo. Recordemos que esta serie solamente se va a centrar en el ascenso al poder del pingüino. Cómo logra tener este poderío en la ciudad gótica. Y esto sucede después de la muerte de Carmine Falcón, que interpreta John Turturro en la película. Cuéntanos un poco ahora sí, Beto, de esta sinopsis del primer episodio que vimos. Bueno, pues en esta serie, el pingüino, se retoma. Bueno, comienza después de lo que sucedió en The Batman. Como tú lo mencionaste, esta película que protagoniza Robert Pattinson. Hay un caos, hay una desestabilidad en cuanto al poder, el poder malo, podríamos llamarlo así. De los capos de la mafia. Exactamente. Tiene que haber un control. Hay un vacío que se tiene que llenar. Y pues en este caso está buscando el pingüino Oswald Cobblepot entrar un poco en esta situación. Bueno, aprovechándose un poco de que hay un heredero un poco débil, que es Alberto Falcone. Es el hijo del chido de chidos. Y no es porque fuera débil físicamente, sino también a las mentes se les puede decir débiles por su adicción. Sí, sí, sí. Es que el que vende no consume. Y en este caso... El que vende consume. Se metió hasta los dedos. Y eso es lo que lo hace un personaje débil. Que, no sé, es que no estoy seguro si ya hablarlo o mencionarlo después. Pero pues ya habíamos visto un poco del ascenso al poder del pingüino, de Oswald Cobblepot. Un poco en la serie de Gotham. Nada más que es una etapa más temprana. Un Oswald Cobblepot más joven. Sí. En una figura más como de aprendiz. De cómo va ascendiendo al poder, pero desde esa parte. Ahorita en esta serie ya lo estamos viendo a un pingüino un poco ya más maduro. No, ya está. Ya está grande. Ya en este caso está consolidado. Pues, entre comillas, ¿no? Todavía está buscando hacerse del verdadero poder. Todavía digamos que es de medio pelo. Sin embargo, estamos ya observando que empieza a tomar decisiones, no voy a decir acertadas, pero sí con un peso en la historia de este personaje. Él, al inicio, ya como lo mencionamos, de la serie, pues termina con la vida de este heredero del poder. Y es ahí cuando encuentra a otro chico que lo va a ayudar a con, bueno, pues sí, a hacer lo que tiene que hacer. Y lo deja vivir porque tiene un problema de habla. Justo igual que él tiene un problema en el pie. Vaya, como que se ve reflejado en él y dice, vamos a darle una oportunidad a este joven. Definitivamente, una de las apariciones más importantes es la de Sofía Falcone, interpretada por Christine Migliotti, la misma que vimos en How I Met Your Mother, como la esposa de Ted Mosby. Ella, sabemos muy bien que su personaje a lo largo de los cómics está zafada. Estuvo un rato en Arkham, en Asylum, porque pues ella desvive, desvive y le gusta desvivir. Y no desvivirse, sino desvivir a las personas. El punto acá es, ella dice, esto me huele mal. El pingüino probablemente le hizo algo a mi carnal porque no me ha ido a visitar. Y porque el mismo plan que está planteándole a nuestra familia de mafiosos es el plan que tenía mi hermano. Ahora que tenemos que retirarnos de Gotham porque no hay negocio. O sea, no hay mucho negocio aquí en Gotham. Nos vamos a otra ciudad. El pingüino revela el plan del hermano, de Alberto. Y es ahí donde empieza la búsqueda de Sofía para descubrir si el pingüino lo mata. En este primer episodio, hay spoilers en esta reseña. Por supuesto, va a salirse con la suya el pingüino. Sin embargo, hasta ahí nos vamos a quedar con los spoilers, Beto. Porque son varios episodios los que vamos a estar viendo a lo largo de esta serie cada lunes. ¿A ti qué te pareció la serie? Mira, hay una cierta empatía, como tú lo estás mencionando, con este personaje, Víctor. Por la cuestión de discapacidad, podríamos llamarle. Él es un poco tartamudo. Se ve un poco reflejado. Al pingüino ya ha habido varias versiones, ¿no? En algunos casos se muestra como una persona que viene de una familia adinerada, pero es rechazado por las élites. Sí. Y en este caso es el caso contrario. Es una persona que viene desde abajo y que está siendo también rechazado por la élite, ¿no? A final de cuentas, estas clases privilegiadas. Algo importante que hay que mencionar. Pues si tú no crees en esta situación de que las clases privilegiadas evitan que cualquiera llegue a realizarse profesionalmente, etc, etc, etc. Pues esta serie no te va a gustar porque a final de cuentas es una crítica a esas cuestiones, ¿no? Si tú crees en la, ¿cómo le dicen? La meritocracia. Si tú crees que haciendo todo como marca el manual de la vida del hombre ilustre y bien ponderado y portado, y que tú vas a tener, ¿cómo dice? Éxito después de salir de la universidad y conseguir un empleo. Esta serie no es para ti. Esa es una de las características de este personaje, ¿no? Esa discriminación que sufre, pues por un lado por su discapacidad, pero yo creo que también dentro de las versiones que hemos visto, aunque venga de una familia adinerada, también hay un rechazo, ¿no? Es una situación meramente, pues, por la discapacidad de T.C., ¿no? O sea, hay ahí una situación de rechazo que lo hace a él tener esta, pues podríamos llamarle una especie de rencor, en la que tiene que hacer algo, ¿no? Es una constante en este personaje que aparentemente actúa de una manera impulsiva, pero pues por ahí su mamá le menciona en algún momento, pues no. Yo creo que no debería de ser impulsivo. Hiciste lo que tenías que hacer. Es una manera de ser una persona con supervivencia, ¿no? No, de hecho eso es lo que te iba a mencionar, que yo por ahí había escuchado que este personaje del pingüino no dejaba de ser una chichincle de una familia para convertirse en la chichincle de otra, porque sí, él empieza a crear una guerra entre bandas con un anillo que es muy importante para las familias, y su madre es precisamente la que viene a detonar, que él le crezcan las gónadas y diga... Es que tiene que... ya es un punto de quiebre en el que tiene que hacer algo. Tú tienes que decidir y tú tienes que tener también... dar un golpe fuerte en la mesa y hacerte con el poder. Gracias a ella es que decide no huir y quedarse a obtener el poder. Él, ya lo habíamos visto, es una rata, es una persona que sobrevive de alguna manera a cualquier costo, no le importa delatar, no le importa jugarle al doble bando, quedar bien con el bueno para seguir adelante. Es una persona sobreviviente que hace todo lo posible. Por ahí, ya lo vimos en esta serie animada, ¿cómo se llama? La que acaban de estrenar. Ajá, en Kate Crusader. Cambiaron el sexo del pingüino. Sí. Es una mujer. Yo creo que ahí, en esta serie nos están demostrando que no es necesario eso, que las mujeres puedan tener buenos papeles, como lo estamos viendo en el caso de Sofía. ¿No? Justo. Sí, eso es muy bueno. Está siendo un buen papel. De villana, aparte. Te queda un poco fuera de esa situación por lo que estamos mencionando. El aspecto físico, esta discriminación que está sufriendo el pingüino, que es lo que lo hace ser quienes, ¿no? Lo estamos viendo que estas carencias lo están haciendo ser ostentoso, lo estamos viendo en el tipo de automóvil que trae, se lo dice Sofía, eres un idiota o eres muy listo. Sí. Porque hasta eres ostentoso. O sea, ¿quién no va a recordar un carro morado? No, no es morado. Es sí, oela. El punto que acabas de mencionar es muy importante porque en la de Kate Crusader, que también ya reseñamos y pueden volver a ver en nuestro canal, se nota el estereotipo. Es decir, están agarrando el personaje caricaturizado de el pingüino, y no me refiero a cartunizado o dibujado, sino todos los estereotipos que podía tener este personaje y llevarlos a ese personaje de una caricatura que se desarrolla en la década de los cincuentas. Con el sobrepeso, con el ña ña ña, hablando así, no era necesario. Para mí, justo podía retomarse otro personaje, si querían, de los que son femeninos, porque no queda, o sea, no le hace justicia al personaje, como bien lo estás mencionando. Las características no, no, yo siento que no daban. Lo está opacando muchísimo este personaje de Sofía Falcón, que para mí, Christine Migliotti está dándole al clavo su mirada. Ya lo habíamos mencionado alguna vez, tiene esa mirada de villana que ahora sí está siendo muy bien explotado. Bueno, y es que también otra villana de este tipo, pues Harley Quinn. Sí, nos están demostrando esa parte de que llegan a lo más hondo y aún así pueden, o sea, tocan fondo y aún así pueden mantener la compostura para seguir obteniendo lo que necesitan, ¿no? Va a ascender al poder, etc, etc. Incluso cuando veíamos el final de How I Met Your Mother, veíamos a este personaje de la madre, por eso es como conocí a tu madre, y no era este personaje femenino, dulce, muy bien parecido, sino que sí saltaba al estereotipo que sí necesitaba la serie de How I Met Your Mother. Por ejemplo, Ted Mosby siempre soñó con una mujer con ciertas características que al final no cumplía mucho esta chica. Pero yo repito, esta vez en El Pingüino, mis respetos. Me dieron al clavo con este personaje, yo creo que también cabe mencionar que hace un buen papel, sinceramente. Quiero hablar un poco sobre el origen del pingüino, Beto, datos sobre el personaje. Es uno de los villanos ya clásicos de Batman, a quien vimos por primera vez en 1941, en el número 58 de DC Comics. Este personaje, podemos decir que no está loco, ¿no? O sea, como el Joker. No, es cuerdo. Pero es por lo mismo, las características no le daban para ascender en el poder. Es un tipo astuto, si bien lo podemos decir. Es astuto para moverse en el ambiente en el que está y poder sobresalir. Es un tipo bastante inteligente, calculador. Sí, sí es emocional, pero mantiene control de la situación. Lo ubicamos por tener una apariencia muy elegante. El clásico lleva su sombrero de copa, un monóculo y un smoking. Sin embargo, ahorita ya lo rompen el estuartipo. Y lo vemos más como gángster, tipo El Padrino, la película que vimos de Francis Ford Coppola, o como ya mencionaba, en Los Soprano. Sí, Los Soprano. Por ahí también se menciona la referencia a Cara Cortada, ¿no? Para esta serie. Bien, bien, buen punto. Sigue siendo oscura, un poco más luminosa la fotografía, quiero decir, comparada con The Batman, que tuvo muchas críticas en ese sentido. Bueno, veremos en algún momento que obtenga su famoso paraguas, su famoso sombrero, su famoso monóculo. No lo necesita realmente, en este momento no lo necesita. Creo que ya el vehículo nos está hablando mucho de su personalidad, ¿no? Traen un Maserati morado. Está bien chido, la verdad. Usa trajes morados. Pues ya creo que en estas alturas ya comprendemos que un millonario no utiliza un smoking de pingüino, ¿no? No utiliza un pingüino ya. Mira, para mí la frase que da Colin Farrell es digna de mencionar que él está diciendo en varias entrevistas que la producción, que la serie es increíblemente violenta. Y sí, así es. HBO lo vuelve a hacer. Esto no es tele, es HBO. Más bien, pues Max ahora que se ha convertido, pero sigue continuando. No, pero sigue siendo HBO, sigue apareciendo su clásico logotipo, ¿no? Desde la primera escena estamos viendo disparos, estamos viendo hemoglobina volar por todas partes. Lástima que ya no se pueda hablar de manera correcta en YouTube. Pero estamos viendo también esta frialdad, ¿no? Sí. Que caracteriza a las series de HBO, ¿no? Es una versión de The Batman, o sea, porque es el mundo, a final de cuentas, de Ciudad Gótica más oscura. Lo que en la reseña de la película anterior les mencionábamos con Hellboy. Si son personajes oscuros, tienen mundos oscuros, personalidades oscuras. Y en este caso siguen por esa línea. Violencia, hay golpes, disparos, persecuciones, las persecuciones son muy padres. También hay que mencionar eso, ¿no? Ha habido varias versiones del pingüino. ¿Y qué es lo que ha hecho? Pues la variedad. Ajá. Critican mucho a Hellboy, pero pues hemos tenido muy poco sobre Hellboy como para que ahorita ya... ...te jales los cabellos y digas, ¡no más! Y eso por este amor insano de ciertos críticos también de YouTube a favor de Guillermo del Toro. Guillermo del Toro es mexicano y se le reconoce y es un gran director. Sin embargo, no es dueño de Hellboy, ya lo mencionábamos en la reseña anterior. Pues sí, hay que dar paso, ¿no? También mucho criticamos a Robert Pattinson y ya estamos viendo que es una evolución de Batman. Por supuesto. No puede ser un personaje estático porque las épocas no te lo dan. Digno de recordar los pingüinos del pasado, Danny DeVito lo vimos en la película de Batman Regresa de Tim Burton. Su personaje o su versión era grotesco y muy parecido a un híbrido animal. Si lo recuerdan, con estas manos medio monstruosas, por así decirlo. Pero sí, se define de manera grotesca. Es muy gráfico, ¿no? Muy, muy, sí. Sí, muy gráfico, muy... Literal, ¿no? Literal, ajá. Sí, no, no, no recurre a las metáforas ni... No, no, es un pingüino. Y entonces, como es un pingüino, entonces hubo un... Tiene que tener aletas y tiene que tener... Tuvo una relación entre un hombre pingüino, una mujer pingüina y pues ya salió el pingüino. Que eso es lo que le decíamos de los estereotipos. Vean The Caped Crusader y nos dicen si decimos mentiras. Recuerden, Cinema News, con datos, con análisis. Y en 1960, bueno, la de 100, la serie, vimos al famosísimo Mickey Beto, Burgess Meredith, que vimos en Rocky, como el pingüino. Ya ahí evolucionó, ¿no? Mi personaje. O más bien, había evolucionado e involucionó con la de Tim Burton. Después, en 2014, vimos a Robin Lord Taylor, que le dio un enfoque más joven y ambicioso. En Gotham, ¿no? Sí, en Gotham. En esta serie. Exactamente. De Gotham. Hizo también un muy buen papel. Yo creo que no será el único en pensar que el pingüino es uno de los protagonistas en Gotham. Yo creo. Pero bueno. Todo el part. Le mandamos un saludo al Crow, a nuestro amigo el Crow, que era fan, ¿no? Del pingüino. Le gustaba mucho cómo actuaba. Pero sin duda, lo que sí podemos decirles es que este es uno de los villanos más importantes y memorables del universo cinematográfico de Batman. La serie, deben de verla, tiene una compleja historia de origen que nos hace empatizar con el malo, de cierta forma, por la meritocracia que en muchos países no existe. Es como una promesa, es como los reyes magos. A veces la vida es más compleja y dura de lo que ustedes crean. Y no por eso estoy diciendo que tengan que hacer cosas ilegales. Simplemente es decir, la vida no es como nos la han contado. Existen buenos, malos y ya saben lo de las escalas de grises, ¿no? Sí, es que sí. Si tú no crees en que hay personas, grupos difíciles de entrar, pues creo que no te la vas a creer con esta historia, ¿no? No vas a conectar. Y hay, no recuerdo ahorita, dos películas o series. Es que estamos trabajando constantemente. Esto es un trabajo en la que han dicho ya esto varias veces, Beto. Incluso creo que en esta película también. Digo, serie. Y es que dicen que los buenos nunca progresarán. Eso ya lo dijeron en varias series. Sí, el bueno nunca gana. Nunca gana. Al final de cuentas el bueno nunca gana. Nunca se hace millonario. Y es importante, ¿no? En esta época yo recuerdo, y ya lo he mencionado antes, por ahí un documental acerca de la vida de Trump en History Channel, me parece que fue. No recuerdo exactamente cuál fue. Lo voy a buscar. Cuando lo encuentren les aviso cuál es. En el que menciona una parte de su vida en la que él intenta llegarse a las élites de Nueva York. Y las élites de Nueva York le dicen, ¿tú quién eres? ¿Quién es tu familia? No te conocemos. Nosotros todos nos conocemos de generaciones, podría decirse. Pues tú no vas a pertenecer. Tú no perteneces aquí y nunca vas a pertenecer. Y eso es lo que a él lo motiva a decir, ah, pues yo tengo que ser grande. Pues es un caso de tantos, ¿no? Acuérdense que los modos de producción iban a decir, ay, es que ya va a empezar con clases de historia y de antropología. Pues así es este canal, con datos, con análisis, ¿no? Los modos de producción desde que inicia el hombre son esclavismo, feudalismo, capitalismo, comunismo, los que ustedes ya saben. Y el capitalismo proviene, por supuesto, de las bases del feudalismo. El feudalismo básicamente era, bueno, tenemos un rey. Este rey divide el reino en condados o, digamos, ciudades. Y para todos los haters que están aquí, el nombre que le pongas da igual. Simplemente son regiones que van a estar gobernadas por ciertos señores feudales. Y estos son familias que a lo largo de la historia han continuado teniendo ahora en capitalismo, no físicamente el terreno, sino las empresas y los gobiernos de ciertos lugares. Eso es lo que está pasando en la serie del pingüino. Familias que se están peleando por el control, por el poder político y también económico. Como viste. Pues es que sí, pues también por ahí igual volvemos al caso Trump. No solo teniendo dinero se acaba la situación. El poder político no sirve de nada si no tienes dinero y viceversa. El dinero no sirve de nada si no tienes poder político. Podríamos tal vez también relacionarlo con el caso Adrián Marcelo. Bueno, ustedes pueden reflexionar y darle una explicación. A mí me sonó un poco así. Él dice que tiene dinero. Él dice no me importa. Sin embargo, ya vimos que sí se puede acabar con carreras directamente con los productos audiovisuales. Se me hace interesante que él tiene una personalidad, no voy a decir similar a del pingüino, sino muy disruptiva. Y de pronto se le critique, igual tú no puedes pertenecer a la televisión. Y ese era uno de los discursos que decía una de las chicas. Tú eres un pinche youtuber. La tele es para nosotros los que tenemos más tiempo aquí, ¿no? Pues sí, desafortunadamente. ¿Cuánto tiempo fue también en la televisión mexicana eso, no? Si no te daba la bendición Raúl Velasco, como la ibas a hacer en este mundo de la música, por ejemplo, ¿no? En el cine sigue siendo lo mismo. Pero bueno, ¿para qué seguimos con cosas tristes? Deja de tristes. A lo mejor damos una teoría que es real y hasta estamos peligrando. Pero... Muy poco les importa, sinceramente. Para los tres... Voltear a la gente de abajo. Para los tres fans que tenemos hoy, pero hace un año teníamos cero en este canal. Así que ya tres son mucho. La serie de El Pingüino ya está disponible en Max. Yo no me cansaré de decir HBO Max, pero véanla. La verdad, resumiéndola en una frase, Beto, hay que terminar con esto. Es... A mí me pareció increíble. Vale la pena muchísimo verla. Como se los dije, no es para todos. Entonces, no sé cómo estarán las opiniones. Por ahí va a haber opiniones encontradas, pero... ¿A ustedes qué les pareció la transformación de Colin Farrell en este personaje? ¿Sigue siendo el mismo? Dejen su opinión en los comentarios. ¡Gracias!